Tus labios son tan bellos como el mundo Tus ojos son profundos como el mar Me encanta como brillan tus mejillas cuando incide en ellas el sol Pero sobre todo yo te quiero, te quiero, te quiero Porque tienes mazo de dinero Te quiero, te quiero, te quiero Porque auguro un buen futuro en todos tus terrenos Pues quedé prendado de aquel cortijo que heredaste el año pasado Me siento tan bien siendo el chofer del macerati Que te cayó pa' reyes y por ello yo te quiero Te amo, te quiero, te amo, te adoro, te deseo Te acompaño a cenar donde quieras Si me lo ven